Te metieron en una jaula para hacerte pruebas, por lo que eras. Y luego, una última humillación. Tú, uno de los amos de este mundo, obligado a jurar lealtad. A ellos querían tu palabra. ¿Pero qué hay de sus palabras? No significan nada. No estabais en la cárcel. Era un campo de repatriación. Dicho así, no suena tan mal. Un lugar donde su asquerosa prole desperdicia sus veranos. Pero tú ves la verdad. El viejo mundo, erigido donde lo ahogamos. No te adaptes. No cambies. Pues ahora caminas por la escalera eslazada. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Les traemos una nueva entrega de XConquimera Squad. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado. Intentando que la anarquía y el caos no se apoderen de Ciudad 31. Y que la paz precaria que disfrutan humanos y alienígenas se mantenga. Voy a comprar creo que esto. Para aplicar holopuntería. Creo que sí. O este que la subjugación hace 2-3. Ahora haría 3-4. Que tampoco está mal. La subjugación es un impacto del 100%. O no compro nada, tío. Y dejo la información para subir los equipos de campo. 75. Polopuntería. Creo que no voy a comprar nada, me parece. A ver. Aquí podría comprar 3. Tener el tercer nivel. O bien ir poniéndolos por aquí. Bueno. Noventa y cinco. Voy a ponerlo aquí para tener un nivel 3. Ah. Que hacen falta los equipos de campo expertos. Vale. Bueno, pues entonces nada, tío. Vamos a ponerlo quizá por aquí. Nivel 1. O nivel 2 en este caso. Vale. Y ya está. Y tenemos 45. Me queda 0. La información la voy a ahorrar. Y ya está. A ver. Aquí podemos coger información. ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? Que quizá haga esta porque es una misión de facción. Objetos perdidos. 60 de pasta. ¿Va a hacer esta? Voy a hacer esta. Al final. Información. Las fuerzas enemigas precisan de un líder para operar. Si la directora nos da autorización, quizá haya que neutralizarlo. La situación ideal siempre es someter al objetivo. Si capturamos al líder enemigo, nos proporcionará información valiosa. Muy bien, tío. Vámonos. Es que la información ahora me la quiero guardar para subir los equipos de campo, tío. Tu tercer nivel es menos 2 de agitación cada viernes. Con lo cual me ayudará a que no suba tanto la anarquía en la mitad y por el final del juego. ¡Quimera squad! VIP enemigo confirmado. ¡Mierda! Odio las misiones de VIP, tío. Entrada explosiva. Sorprendidos, 50 de esquivar durante una ronda. Bueno, pues nada. Entramos por aquí. Terminal. Shelter. Verge. Y password. ¿Encuentro uno de uno? Pues nada. Escáner de combate. ¡Cucu! A ver. Matón. El Zem. A por él. Solo dos, tío. A ver, a ver si por aquí... Bueno, quizás ceguera, tío. A desorientar. Vale. Y vamos a por el Zem. Dispara aquí. Y ya, por favor, remátame el password. Ahí. Buena. Vamos a intentar capturar, que siempre es mejor que matar. Eh, le toca a este, pues... No toca hacer ninguna curación, ¿no? Bueno, aún así la voy a hacer, porque esto, como hemos dicho, da defensa. Veinte. Que nunca está mal. Y dispara. ¡Fuego! Le toca a este, que ya no le toque. ¡Ay, que se ha quedado vivo! Como lo que, como está desorientado, puede que falle el tiro. Uy, que tenemos aquí un tío que quema, eh. Muy cerquita. Vale. Se acerca a este. Eh, rozado. Vale, Shelter. A ver. ¿Y esta música, tío? ¿Qué hay que ir con dos? A ver, pues... Debilítalo, fuego. ¡Ah, fallado! Tengo cobertura completa. Aún así me ha dado, tío. ¡Joder! Bueno, Verge. Vas a hacer de las tuyas. Por ejemplo, que este dispare a alguien. Y ahora si puedo, voy a intentar... Darle estupor al que quema. Que ya le toca. Gracias. Hostia, que no lo veo. No lo veo, tío. Pues... Hombre, yo aún así no sé si el tío puede utilizar el lanzallamas o tiene que dar la vuelta. Bueno, puede entrar quizá por aquí. Por la ventana. Así que... Nos va a quemar. Así que creo que mejor que me aleje. Nos va a quemar, tío. Nos va a quemar. Ponte por aquí y ya está. O espérate, formar equipo. Bueno. Vale. Mira, ¿dónde vas a alejar? Aunque... Espérate. ¿Lo veo? Para dispararle. No lo veo, ¿no? Soldado. Criminal de guerra. Matón. Es que nos va a quemar, tío. Nos va a pillar aquí a los dos. Prefiero moverme. Vale, password. Y quizá tú vas a hacer... Te vienes quizá aquí. Y vas a hacer un chuscazo. Joder, que no veo al tío este, ¿eh? Al que quema. No lo veo. Bueno, pues dale quizá... Al criminal de guerra para ir debilitándolo. Y luego hace el de subyugación. Toma. Vale. Objetivo avistado. Oh, que me ha quitado cuatro, colega. Del tiro me ha quitado cuatro. Joder. Aplica el fuego. Dice, otra vez no. Se ve que de jovencilla viví un incendio. Va por shelter. Y tres de vida, tío. Lo bueno es que la puedo curar. Vente aquí. Y cúrate. Cúrate. Ahí. Disparo o ralentizo. Ralentizo. Vale. He gastado toda la munición. Ponte quizá aquí. Bueno, es que tiene que recargar. Bueno, recarga. Estoy recargando. Y reubica. Pero es que en el fondo... Ay. No puedo reubicar realmente a nadie. No. Ponte en cobertura completa y ya está. Hay que matar al del fuego, tío. O nos la valía al pardo otra vez. Arma objetivo a la vista. Joder. A ver, shelter. Digo, shelter verge. Bueno, primero a ver si ya vemos al purificador. Que por fin lo vemos. Vamos a hacerle... Intentar hacerle un estupor. A ver si lo dormimos. Joder, pues no. No lo hemos dormido. Bueno, pues entonces intenta debilitarlo. Fuego. A ver, yo no lo he curado. Veo al objetivo. Dadme un momento para recargar. Eh... Recarga. Un momento. Recargo. Vale. Y sacudida. No sé. Sí. Buena. Aunque no ha matado a nadie. Ahora le toca, tío, al que quema. Me la va a liar. Me la va a liar, me la va a liar, me la va a liar. Va por shelter, no. ¿A por quién va? ¡Ah! Ha fallado el paquete. Ay, 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 ay. No vayas a por verge. No vayas a por verge. Vale, perfecto. Bien, pues ya vas a curar a nuestro amigo, que he temido mucho por él. Y vas a disparar, creo que... A este. A ver si le dieras, debilitarlo. Vale. Perfecto. Bueno, shelter, te toca. Son los 60%, colega. Esta mierda. Voy a intentar debilitarlo. Fuego. Vale, perfecto. Ya va a caer. Es curioso que el tal Sovereign... El malo del juego es un tío de estos, es un sicario. No me queda munición. Sí. Mata a este, que es el número 2. Y ya le toca. Mátalo. Es un aliade. ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! Mató al criminal de guerra. Bueno. Lo quería con vida, pero bueno. Venga, duerme a este, que le toca ya. Joder. Odio cuando pone aturdimiento 1, porque eso no es lo mismo. A por password. Bueno, 3. A ver. Bueno, sí, cúrate. Porque este es un encuentro 1 de 1. Esto por si acaso me quieren disparar o algo. Ahí, que se acuesten. ¡Os protejo! ¡Tu hermana! Ahora me queman a Shelter, creo, ¿no? ¡Está apagando, está apagando! Tranquilo, vamos a apagarte. Hace gracia terminar porque dice otra vez no cuando la queman. Vale. Y... Bueno, pégale un meco, ¿no? Ah, pero sería el purificador. Uf, me quedaría... Bueno, tendría que ir una media cobertura. Y le toca luego a Shelter. Venga, pégale. Pon. Vale. Y te toca a ti. Cárgatelo, por favor, que tienes que ascender. Ahí. Y ya le queda el sicario. Está él solito. ¡Eh! Vale. Hazle un estupor. A ver si se derrumba de verdad. Ah, nos ha dormido. Bueno, pues recarga. Arma lista. Password, debilita. Sacudiendo al objetivo. Ahí. Toma. Tú. Termina el turno. Ah, que estás todavía ardiendo. Vale. Y duérmelo. Que me tienes que ascender Shelter. Pon. El objetivo está sometido. Vale. Leves y moderadas. Y creo que un 40% de que me den 20% de información. Yo no sé. Si pillas al criminal de guerra... Ese te da más información. Por ser el objetivo principal. Quimera Squad. A Shelter va a intentar llevarlo a todas las misiones que pueda para que gane el ascenso de 50 de defensa. Que ese ascenso es muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Es de los mejores que tiene el juego. Porque le da a Shelter y otro aliado 50 de defensa. 50. 75 de puntería del enemigo. Tiene 25. Uh, bien. Información de los enemigos capturados. Bien, tío. El viejo mundo casi ha regresado. Un mundo que quiere que no hagas nada. Salvo menguar. Asfixiará tu potencial. Te lastrará. Te ahogará con mentiras hasta que no puedas ver la verdad. Pero nosotros podemos guiarte a través de las profundidades. ¡Cállate ya! Campo de éstasis. Esto es muy bueno porque... Puedes proteger a un aliado que esté a punto de morir. O a un enemigo que te vaya a atacar. Tanto a un objetivo como a un aliado. Enemigo o aliado, ¿eh? Muy bueno esto. Vale. Y Shelter, evidentemente. No. Este. Cógelo. Perfecto, tío. Vale. Bueno. Pues, 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 pues... Mmm... La llevo a operaciones especiales. Y que me consiga, por ejemplo... Información. O... Sí, ¿no? Voy a hacer eso, creo yo. Que vaya por la información. Vale. Mmm... Mmm... Cuatro. Bueno, luego pondremos aquí a alguien y ya está. No importa. Vale. Información o... Aleaciones. Mmm... Vamos a por el Elerio, tío. La información está bastante bien. Mmm... A ver aquí. A ver aquí. Información. Vale. Y ya está. Aleaciones. De el Elerio tenemos no más que 30. Que sirve para construir, ¿eh? Vale. A ver. Dos. La epidemia conocida como la disipación ha llegado a Ciudad 31. Lo que preocupa a nuestros residentes híbridos. NextGen, una instalación de investigación médica local, ha intentado tranquilizar al público. Encontraremos la forma de tratar esta enfermedad, pero tardaremos en desarrollar una cura. Algunos ciudadanos híbridos no se sorprenden ante la falta de progresos. La disipación solo nos afecta a nosotros. Las clínicas de terapia genética podrían solucionarlo. Reabrirlas. Las clínicas de terapia son las que meten el chip a la gente, tío. Las van a reabrir mañana hasta ahora. Tejido suprarrenal. Esto lo que sirve es que si alguien está en guardia, la guardia no te da. Así que eso en el fondo no me sirve para nada. Voy a hacer esta. Y reducimos la agitación en un distrito, como por ejemplo aquí. O aquí. Ah, pues entonces aquí. Vale, y ya está. A ver, eh... Hagamos esta misión. Chaleco de placas. Aunque antes vamos a ver a quién llevo. Llevo a esta gente. O meto a acción. Por ahora no. Vale. Adelante y engage. El chaleco de placa me va a venir muy bien, por ejemplo, cuando coja a Kerouf. Si me sale. Porque Kerouf se da uno de blindaje cuando acaba el turno. Y con el chaleco de placas tendría dos. Porque cuando Kerouf salga creo que lo elegiré. Aunque también depende de quién más me salga. Si me sale también Blue Blast va a estar la cosa complicada. Porque es que Blue Blast puede pegar dos tiros. Y con su pipa especial, tres. Y aparte con ojo de linza hace daño extra. Y no tiene tiempo de enfriamiento. La última acertará al disparar. Esta no, evidentemente. Porque queda marcada. Bueno, terminal. Shelter. Verge. Y password. Es el momento. Hola. El ZEN tiene que caer, tío. Aunque el ZEN puede ser reprogramado por password. Por favor. Sí. Acaba con él, por favor. Ahí se acostó. A ver. Soldado. Androide. Guardián. Y matón. No. Ah, por el guardián. Bueno. O el soldado. Vamos a ir debilitando a este. Que pone escudos. Toma. Un civil. Y está en medio de la acción, ¿sabes? A ver esto a quién le da. Al matón, ¿no? Pues... Si me pongo aquí. Sí. Es cobertura roja, pero en cuanto muera. Subyugación. No, no, no. Quería hacerlo desde este cuadrito. A ver dónde se ha quedado terminal. Ay. Le disparan, evidentemente. A ver, Shelter. Reubica con tu amiga. 50 defensa para los dos. Que quitamos a terminal de la acción. Vale. A ver, Shelter. ¿Puedes disparar? Pues... Uh, qué poco porcentaje, tío. Bueno, pues disparan... Que tengo este tío aquí que me está flanqueando. Lo ponte en cobertura completa. Sí. Será mejor que me mueva. Más bien. Vale, este... ¿A quién le ha dado a Password? Sí. A ver. El enemigo te rodea. Venga, tú mismo. Sus mentes son débiles. Ataca a tus colegas. Mátalos. Toma. Y estupor. Estupor. Venga, duérmelo. Bien. Bien. Lo hemos dormido. Bien. Ahí. Bueno, Password. Vas a programar... Reprogramar el robot. Es un 100% de conseguirlo. Así que... Un enemigo menos y un aliado más. Tres contra tres pasa a ser cuatro contra dos. Y ya puedo disparar, tío. Pues... El secuestrador... Es este, ¿no? Ah, que ya lo he detenido. Ya lo he matado. Bueno, pues... Ve a por este. Fuego. Vale. Terminal. Vas a curar a Verge. Que está más acá que para allá. Todo irá bien. Genial. Ahí. Y... Dispara. Te tienes que ascender, terminal. Ah, mira. Ah, mira. Puedo pegarle. Bueno, o disparar. Bueno, pues entonces acércate. O... Sí, casi mejora por este. Pues es una mierda de porcentaje. ¡Fuego! Ahí. Y... Shelter, shelter, shelter. Vente aquí. Tengo que moverme. Digo yo que tu porcentaje mejorará. Madre mía, un 39 de fuego. Venga, dale que me tienes que ascender. Le hemos quitado la... La cobertura. Pues creo que voy a dejar pasar turno y que se lo cargue Shelter. A ver, quiero apuntar al robot. Uy, pero... Bueno, esto lo debilita. No lo mata. Porque si no me puede explotar en la cara, tío. Terminal. Bueno, espérate. Que se acerque. Y arrinconalo. Y pasa el último, tío. Bien. Y ahora el robot se va a poner aquí. Pasamos su turno. Y Shelter, Shelter, Shelter. Viene aquí. Y... Dispara... Al robot. ¡Pum! ¡Ay, que el otro no ha muerto! Bueno, Verdi, pues cárgatelo tú. Y ya está. Aquí en el fondo todos me tienen que ascender. Ya Shelter cogió el ascenso que yo quería. Vale, todos se quedan... Ah, la última. Quedan guardia. Terminal. Eh... Shelter. Password. Con sus escáneres de combate. Y Verdi. Vale. Es el momento. Hola, buenas. Vamos a ver. Soldado. Comando. Es agresivo. Tiene que caer. Acuéstate. Eh... Matón. Guardián. Está muy lejos, tío. Bueno, quizá la ceguera, ¿no? Bueno, no. Fuego. Da igual. Y disparando. Y matando gente. ¡Ay, que nos han muerto! Venga, Verdi. Términalo. Remátalo. Ahí. ¡Oh, un running, tío! Lo bueno es que está en la quinta puñeta. Objetivo a la vista. Evacuad en cuanto lo tengáis. Vale. Pues hay que ir acercándose. Quizá podría hacer los Shelter. Que pueda hacer reubicaciones. Y darse defensa. Eh... A Password. Darle la ayuda que está aquí un poquito sin cobertura ni nada. Claro. Tiene dos. El suyo y el de terminal. ¡Fuego! Había que intentarlo, tío. ¿Dónde vas, pájaro? Aunque no le ha quitado casi nada. Pero bueno. Menos es nada. Va a sacar los escudos. ¡Ay! Me cago en todo, tío. ¡Uh! ¡Hay un Zem! He visto que hay un Zem. ¿Me reubico con quién? Bueno, ponte quizá aquí. Y... Quizá una guardia. Y ya está. El Ronin me parece que no activaba las guardias, eh. Me parece que no. ¡Ah! Pues sí. ¡Fuego! Reflejo relámpago. Me cago en todo. Hemos hecho una guardia para nada. Bueno, Password. Eh... Quizá vente aquí. Y... El Gremlin. Vamos a ir debilitando al Ronin. Que es muy jodido. Vale. Ha perdido el escudo. No, por mí no te acerques. ¿No sería más fácil disparar desde arriba que tiene bonificación a la puntería en vez de hacer esa gilipolle? Vale. Mira, tú te vas a acercar un poquito. Ponte aquí. Que veo a dos. Y locura de combate. A ver si alguien le puede disparar al Ronin. Bueno, al Zed le toca ya. Lo bueno es que los misiles que va a lanzar no hacen mucho daño. Buena. Al Zed le toca ya. A ver si con suerte gasta el turno acercándose. Cosa que dudo. Va a lanzar misiles. Los va a joder a todos. Nos ha puesto bonicos, eh. Madre de Dios. Pues mira, tú te vas a curar. Y vas a hacer una curación a Verge. Por eso hay que llevar botiquines. Porque si no llevará botiquines terminal. O curo a uno o curo a otro. Pero con el botiquín puedo curar a dos. Vale. A ver, el Zed hay que ir debilitándolo. Fuego. Lo que me pregunto es si ahora con... Lo voy a probar. A ver si con Password puedo piratearlo. Que en teoría debería de poder... También debería de poder hacerlo. A ver. Mira, cámbiate con el guardián. Se queda así con el cuyo al aire. Cojo esto. Shelter da mucho juego, tío. Y ahora te vas a alejar hasta aquí. Aquí te vas a poner. O aquí. Tengo al guardián, pero vamos a matarlo de aquí a poco. Oh, oh. Aumento de ritmo significa que le va a tocar de aquí. Le va a tocar como cuatro o cinco veces en el mismo turno. Oh, me la he inmovilizado. Ahora no puede escapar, tío. Buf. A ver, Password, dime que puedes reprogramar. Bien. Puedo reprogramar, tío. Pues reprográmalo. Vale. Hostia, pirateo resistido. Hostia. Bueno, pues entonces... Campo de éstasis para el zen. Sí. Hostitú. 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 Que ha resistido la reprogramación. Vale, este... Dispara desde la quinta puñeta. Desarmando a la presa. Al Ronin habría que matarlo, pero claro. Ahí. Se acabó la munición. Pues... Eh... locura de combate. Bueno, sí. Es que lo que pasa es que como el shelter está inmovilizado, no sé cuánto tiempo va a estar ahí parado. ¿Me explico? Y... Estupor para este. Bueno, intenta dormirlo. Más te vale que lo duerma. Si no quieres pillar una cicatriz. Vale. El zen, en teoría, no tendría que moverse ahora, ¿no? Vale. Perfecto. Vas a curar a Verge. Porque el resto estamos todos bien de vida, más o menos. Deja que el extraño avanzado haga su trabajo. Y aquí... Y aquí quizá hacer un... Un esto en equipo. Hacerlo con Verge, quizá. Vale. Y... Arrinconar. Vamos a ir quitando a los gentes de en medio. ¡Fuego! No me queda munición. Y... Uh, pues... Lo extraigo ya, tío. Bueno, vamos a alejarlo. En camino. Quédate a cubierto. Y recarga. Arma lista. Vale. No puedes huir. No, de hecho no puede huir shelter, tío. Está jodido. Aunque bueno, ahora que lo recuerdo. Tiene reubicación. Con lo cual, una vez que yo reubique, puede intentar seguir escapando. Voy a cambiarla con Password, que le toca ya. Y que tiene toda la vida. A lo mejor ya puedo moverme ahora. Ah, no puede. Shelter no puede, tío. A ver, pues... Eh... Sí, mata a este. Fuego. Ahí. Buena. Oh, oh. Se levanta este. Pero ahora sí podemos intentar reprogramarlo. Bueno, es un 47%. Que no he leído el porcentaje. Que he asumido que es un 100%. Vale, no lo has conseguido. Así que... Eh... Te vas a alargar. Bueno. O ponte aquí casi mejor. ¿El otro dónde está? Está bastante lejos. Bueno, ponte aquí en cobertura y ya está. Aunque bueno, con un tiro no me va a matar. Así que quizá... Sí. Esto que casi lo mata. De un tiro no me mata. Vale. Ay, podría haberse formado equipo. Y entre los dos no lo cargamos. Ah, pues Password falla. Ay, me ha quitado tres. Lo bueno es que tiene muchísima vida. No me la van a matar, creo yo. No me la van a matar. ¡Buah! Refuerzos inminentes. ¿A por quién va? ¿A por Verge? Inmovilizado. Me cago en tu puta madre. Es que lo malo de inmovilizar es que ahora... Este no puede huir. A ver, terminal. Eh... No sé qué voy a hacer. Bueno, pues ponte aquí. Y cúrate. No te conviertas en una diana. A ver, cúrate. Ahí. Vale. Este puede disparar. Pues... Sí, al Zen quizá. No lo quitamos de en medio, tío. Que es un dolor de cabeza. Si mueren todos... Bueno, pone refuerzos inminentes. A ver... Eh... Tú te pones aquí. Y la reubicas... Con... El cabezón. Y así ya él puede escapar. ¿Eh? ¿Me explico? Él ya puede irse. Vale. Vamos a ir quitando ya gente de en medio. Eh... El running, el running. Bueno, el running va a darle a alguien, creo yo. Lo que sí voy a hacer... Bueno, pero es que no puedo. Bueno, vamos a ir escapándonos todos, que si no, no nos vamos. Aunque... Bueno, voy a esperar otro turno más. Vente aquí. Otro turno más, porque el running me puede inmovilizar a alguien. Y con esto voy a hacerle un campo de éstasis para que no ataque, tío. ¿Vale? Y ahí que se quede para Ico. Que no le dé a inmovilizar a nadie. Y ya en el siguiente turno nos vamos. Ahí. El running no se puede mover. Bueno, ya vienen los refuerzos, pero ya como digo, nos vamos. Así que... Ya está hecho, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Me queda muy poca munición. A ver. Voy donde me necesitan. Haz una curación. Mmm... Chalte tiene 50 de defensa. ¿Necesitas ayuda? Vale. Pírate. Ya nos hemos ido, tío. Porque estos están en la quinta puñeta. No creo que nos den a nadie. Menos mal que la curé. Menos mal que la curé. ¡Fuego! Ay, que no ha muerto, tío. ¡Qué mala suerte, chato! Vale. Y nos piramos. A ver, password. Password es muy buena, tío. Vale. Moderadas y leves. Cuando pienso que la desestimé, la primera vez que la vi, pensé que era muy debilucha. No tenía mucha puntería. Leí que podía piratear puertas. Pero dije yo, está... Pero, tío. Está muy bien, de verdad. Está muy, muy bien. Vale. Estupendo. ¡Ascensos! La escalera enlazada, una emisora de... Cooperación. La local dice tener respuestas sobre la disipación. Algunos residentes agradecen el análisis directo de la enfermedad por parte de la emisora. Por fin estamos escuchando la verdad. El consejo tenía miedo de contárnosla. Pero no todos están convencidos. No es fiable. Cualquiera puede decir que sabe lo que ocurre. Pero no significa que sea cierto. Soy Celio Dash, del canal 37. Aquí tengo yo una duda. Porque esto está muy bien. Porque hace que prácticamente... Aunque pone que por cada enemigo, ¿eh? O sea, cada enemigo te da 10 de crítico. Con lo cual, un tiro puede ser mortal de necesidad. Pero ¿por qué tengo la duda? Porque Collar... No mata a la gente. La deja inconsciente. Y hay un ascenso que tiene Verge. Que es que hace que la gente que está en la red neural te cura. Y la gente que está inconsciente sigue en la red neural dándole vida a Verge. A parte que esto ayuda para conseguir información. Pero claro. Yo aún así creo que voy a coger este. Porque hace que Verge pueda darle un tiro crítico. Que haga falta darle a quien sea. Y que Verge sea el último que le toca por tirar. Y el único que puede tirar ya. El que queda. Digamos, tu última baza. Y con esto te aseguras que le puedes dar a alguien. Yo creo que sí. Como digo, este está muy bien. Porque consigues información. Es más fácil conseguir información. Y luego aparte la gente al no morir. Cuando llegue a Verge a conseguir el ascenso que... Te da vida a la gente que está en la red neural. Pues la gente, como estáis conscientes, sigue dando de vida. Pero claro. Bueno, tómalo aquí y voy a cortar el vídeo. Este ascenso me lo voy a pensar. Pero que seguro que voy a coger este. Vale. Vamos a ver que nos ha tocado en el mapa. Dinerico. O Elerio. Y suministros. Protección adicional. Más uno a la gente. Bueno, y por cierto, el entrenamiento. Aún no está. Ah, no, sí. Está vacío. Verge, ¿puedes ir tú? Aumenta su vida en dos. Pues mira, vas a ir directamente. Sí. Sí, tío. Y... Y aquí que vaya, acción. ¿Vale? Y ya está. Bueno, aquí vamos a ver el episodio. Con este vídeo os han reído, han aprendido algo al pasado rato. Les pueden dar al vídeo. Me gusta también. Si queréis apoyar este canal, pues se pueden suscribir. Gracias si se pasa muy bien un poquito, como digo siempre. Muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y nos vemos en los juegos. Chau. Chau.